Hola, soy el Pastor Wester Medina. Bienvenidos a nuestro curso de teología. Esta es la clase de teología número 17, su primera parte. Y vamos a ver hoy quién y cómo se escribió la Biblia. Vamos a hablar un poco de la inspiración bíblica. Vamos a ver algunos conceptos erróneos que hay sobre la inspiración bíblica en la segunda parte. Así que vamos a proceder a explicar quién escribió la Biblia. Bueno, sabemos y es bien sabido por todos los cristianos que más de 40 hombres de diferentes ocupaciones de tres continentes distintos, Europa, Asia y África en un periodo de unos 1500, 1600 años, trabajaron en la constitución de lo que hoy conocemos como la Biblia o la Palabra de Dios. Pero más allá, vamos a ver una doctrina muy importante, la doctrina de la inspiración verbal plenaria de la Biblia. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de inspiración verbal plenaria de la Biblia? O inspiración plenaria verbal de la Biblia. Bueno, inspiración, tenemos que definir qué es inspiración en el concepto original de la Biblia, inspirar o inspiración significa soplar, significa el soplo, es decir, que la Palabra de Dios fue soplada o alentada por Dios. En segundo lugar, tenemos la palabra verbal, que significa que Dios la comunicó, Dios fue quien la dictó, Dios es el autor de la Escritura, Dios dictó lo que Él quería que apareciera escrito en lo que conocemos hoy como la Biblia. Y cuando hablamos de que la Biblia es plenaria, o sea, la inspiración es plenaria, estamos hablando de que totalmente, completamente, toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, fue inspirada intencionalmente por Dios, hasta el mínimo punto, la mínima coma, como Cristo dijo. Dándole crédito a esto, Él dijo que ni una tilde ni una coma de la Escritura pasaría sin que se cumpliera lo que Él tiene preparado para su pueblo. De manera que la Biblia entera, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, fue inspirada por Dios. Entonces, cuando hablamos de la doctrina de la inspiración verbal plenaria, estamos hablando de que Dios sopló, Dios dictó o comunicó por completo el contenido que hoy tenemos como Biblia o Palabra de Dios. Vamos a ver ahora perspectiva escritural. ¿Cuál es la perspectiva bíblica o la perspectiva escritural? ¿En qué nos basamos para decir que la Biblia realmente fue inspirada por Dios? Número uno, tenemos que Dios escogió un grupo especial de hombres para que escribieran su palabra, un grupo especial de hombres. Aquí tienen todos los textos bíblicos, pero vamos a ver, por ejemplo, segunda de Pedro 1.21. En esta carta, el apóstol dice que la Escritura no nos vino por voluntad humana, no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios, por el Espíritu de Dios, dice él. Entonces, vemos aquí que Dios escogió un grupo especial de hombres para que escribiesen su palabra. Este grupo especial de hombres, al apartarlos del mal, del pecado, Dios los llama santos. Estos santos hombres de Dios hablaron siendo movidos o inspirados por el Espíritu Santo. En segundo lugar, encontramos que Dios preparó a hombres de diversos antecedentes sociales, culturales y académicos para que escribieran su palabra. Esto es muy importante entender, y aquí tenemos varias citas en las que ustedes pueden encontrar esto, pero qué increíble que Dios escogió a estadistas, músicos, reyes, gobernantes, pescadores, campesinos. Dios utilizó a todo tipo de hombres, pero no solamente de diferentes antecedentes académicos y cultural, sino que en tres distintos continentes, Europa, Asia y África. Pero no solamente esto, sino que Dios lo inspiró en tres idiomas diferentes, hebreo, arameo y griego. Y a pesar de todo esto, hay una unidad de pensamiento en la Biblia que es revelarnos a Cristo como el salvador de la humanidad. Y estos hombres no se contradicen y no se conocían entre un periodo y otro, entre una comunidad y otra, no se conocían muchos de ellos. Los que escribieron en Europa no tenían idea que iban a escribir en Asia sobre el mismo tema o en África. Entonces nos damos cuenta que Dios tuvo que estar en el asunto inspirando y preparando a una diversa población. Dios es el inspirador, el autor de la palabra de Dios. Es como que yo agarre el piano y lo toque, yo agarre la guitarra y lo toque. O sea, Dios nos trajo la palabra en diferentes estilos. Agarro una trompeta y la soplo, agarro un acordeón y lo toco, pero realmente el autor es el mismo. Soy yo tocando diferentes instrumentos. En este caso, Dios trayéndonos la palabra a través de diferentes estilos de hombres a lo largo de la historia, en ese periodo de 1500, 1600 años, para que la palabra llegue a nosotros con diferentes géneros discursivos y diferentes riquezas escriturales que Dios quiso darnos las de esa manera. En tercer lugar, encontramos que Dios inspiró a hombres para que escribiesen algunas cosas que no conocían ni entendían. Esto prueba que la palabra de Dios ciertamente fue inspirada porque ¿quién se va a poner a escribir cosas que uno no conoce o que uno no entiende? Yo no me voy a poner a escribir, por ejemplo, en chino y japonés y no entiendo ese idioma, ni me voy a poner a hablar de cosas que yo ni siquiera entiendo ni conozco, ¿sí? No es de mi interés. Entonces, esto prueba que según Daniel 12, 8, 9, cuando estaba hablando, él dice, Señor, yo no entiendo estas cosas, yo no lo conozco, no sé de qué tú estás hablando, pero el Señor dice, escríbelo y séllalo porque estas son las profecías que yo quiero que tú escribas, punto. Y ahí vemos otras citas bíblicas que ustedes pueden buscar. De manera que Dios inspiró a hombres para que escribiesen algunas cosas que ellos mismos ni conocían ni entendían. Cuatro, Dios inspiró a hombres para que escribieran algunas cosas que nunca habían visto de las que ellos nunca habían sido testigos oculares. Y esto es increíble porque Génesis 1, 2, 3, a Moisés le tocó narrar la creación. Él no fue testigo de cuando Dios creó todas las cosas. Él no estuvo allí. Él ni siquiera tenía una idea. Lo que le estaba escribiendo eran nuevas revelaciones. En Juan 1, 1 al 3, nos habla de que los hombres de Dios escribieron cosas que ellos no habían visto. Primera de Corintios 2, 9, también Pablo dice que cosas que ojo no vio ni oído yo ni ha subido jamás a corazones de hombres son los que Dios tiene preparados para los que le aman. Es decir, que Dios tiene un plan orquestado. Dios está detrás de todo esto, inspirando y trayendo nuevas revelaciones. La Biblia es una nueva revelación. La gente que desconoce la Biblia ignora muchas cosas. Cuando vamos a la Biblia descubrimos un mundo totalmente diferente a lo académico, a lo universitario, a lo secular. Hay un mundo espiritual revelado y hay una explicación magistral. No solamente desde el punto de vista bíblico teológico, sino desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista científico, desde muchos puntos de vista. De manera que Dios inspiró a hombres para que escribiesen algunas cosas que nunca ellos habían visto, de los que ellos nunca fueron testigos. Pero ellos simplemente plasmaron y obedecieron lo que Dios les dictó que escribiera. En quinto lugar, Dios deja claro que ser testigo ocular no era suficiente. Porque algunos sí fueron testigos oculares, pero no era suficiente. Muchos testigos fueron corregidos por el doctor Lucas. Testigos oculares, ¿no? En Lucas 1.1.4 encontramos que Lucas les dice a un hombre, a un funcionario público llamado Teófilo, le dice que él pondría los escritos que ya otros habían tratado de investigar, que fueron también testigos y que también fueron hombres de Dios, él los pondría en orden, los ordenaría, los perfeccionaría, dice el original Diego, para que Teófilo conociera bien en lo que él había sido instruido. Conociera bien las cosas en las que él había sido instruido. De manera que aquí vemos nosotros que no bastaba con ser testigo ocular. Tú podías ser testigo ocular y sin embargo no estar escribiendo las cosas de una manera ciertísima, como lo dice Lucas, a menos que Dios estuviera en el asunto dando la idea y comunicando el mensaje para que este fuese un mensaje veraz y eficaz y verdadero. Y perfecto, sobre todo, ¿no? En sexto y último lugar, la palabra de Dios nos dice que Dios inspiró a hombres para que escribieran acerca de cosas que los mismos humanos ignoraban o minimizaban. Se estaba revelando que era pecar, se estaba revelando que era cometer errores delante de Dios, y en los hombres, y aquí encontramos unos textos bíblicos en Isaías 55, 8, 9, dice que los pensamientos de Dios no son como los pensamientos de los hombres. De manera que los pensamientos de Dios son mucho más altos, mucho más elevados los estándares de Dios, y los hombres que tomaron por sentado algunas cosas y cometieron errores, bueno, Dios los sacó a la luz y dijo que escribieran eso. Entonces, nosotros encontramos que la Biblia es un libro maravilloso, que no solamente es historia, porque con esto lo que quiero decir es que no solamente es historia, sino que la Biblia no esconde los pecados de los hombres. Así esto los hayan ignorado o minimizado. Ellos ignoraron, errando al blanco, estaban pecando contra Dios, pero Dios los castigó y Dios ordenó que escribieran lo que escribieran. Es más, a ellos mismos les tocó escribir lo que ellos hicieron. David en el Salmo 51, vemos en los Salmos una confesión continua del pecado de David. Vemos que en las crónicas, en las cartas de los libros de los reyes y en los libros de primero y segundo de Samuel, se habla de los errores de Saúl, los errores de los hombres de Dios. De manera que la Biblia no esconde los errores de los héroes de la Biblia ni de ellos mismos que estaban escribiendo. De manera que esto es una cosa que es maravillosa. A nadie le gusta hablar de sus errores. Uno cuando lee la historia, por ejemplo, de Simón Bolívar, el libertador de Venezuela y de otros países latinoamericanos, uno se da cuenta que lo ponen casi como un dios. No hablan nunca de sus errores. No esconden la parte negativa de los héroes o de los próceres de los países. Igualmente la historia de los libertadores de diferentes países. Uno no conoce la parte oscura, la parte negra de ellos. La Biblia no. La Biblia pone la parte buena, pero también pone a la luz, expone a la luz los errores de los hombres y sus pecados. Porque ellos ignoraron o minimizaron esa realidad de Dios que estaban ofendiendo la santidad de Dios. De manera que esto es una de las cosas que prueba que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la Biblia tuvo que ser inspirada por Dios porque ningún hombre, escuche muy bien, ningún hombre, escribiría sobre cosas que nunca ha visto, cosas incomprensibles, cosas desconocidas, contenido en acuerdo con otros tantos escritores desconocidos de distintas ocupaciones y continentes y diferentes idiomas, y menos plasmarían escrituralmente los errores y pecados de sus héroes y de ellos mismos. Entonces esto prueba que la Biblia es un libro especial, fue un libro que nos viene del cielo, que Dios la sopló, que Dios la inspiró, que Dios la dictó y que completamente es la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, nos vemos en la segunda parte, y quiero decirles que pueden ver el curso completo de Teología totalmente gratis en mi página web insteología.weebly.com Ahí lo tienen, que Dios les bendiga en esta primera parte, clase número 17. Nos vemos en la segunda sección. Amén.